El agua forma parte de la esencia de nuestro planeta. Nada sería lo mismo sin el dinamismo de los tres estados del agua, cuyo motor es el sol. El calor de nuestro astro rey evapora el agua que se encuentra en la superficie, elevándola en la atmósfera. Al ascender va disminuyendo la temperatura, lo que da lugar a su condensación y a la formación de las nubes. Al enfriarse y cuando las condiciones atmosféricas son las adecuadas, las nubes empiezan a destilar y riegan la Tierra con su lluvia. El agua, cuya molécula es muy sencilla, cubre las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra. Un extraterrestre que visitara por primera vez nuestro planeta lo llamaría océano. El agua tiene un origen extraterrestre. Parece que pudo llegar en los meteoritos. Estos estuvieron cayendo durante millones de años, añadiendo también materia sólida. Al principio, debido a las elevadas temperaturas, toda el agua se encontraba en estado gaseoso, formando nubes. Al comenzar a enfriarse el planeta, poco a poco fue alcanzando el punto de condensación y comenzó a aparecer el agua líquida. Al ir ocupando los puntos más bajos, guiada por la gravedad, empezaron a formarse las primeras acumulaciones de agua. Primero pequeñas y cada vez más grandes. Si pudiéramos congelar los distintos momentos en los que una gota impacta en la superficie del agua, tendríamos imágenes de gran belleza, emanados de cómo la energía mecánica de la gota es absorbida por el agua receptora. Primero pequeñas y cada vez más grandes. ¿Y cómo es el efecto por debajo de la línea de la superficie? Una vez que alcanza la piel de la Tierra, su irregularidad y la gravedad la guía. Buena parte del agua caída atraviesa las capas porosas de la Tierra, adentrándose en su seno. Al atravesar los terrenos calizos, con el dióxido de carbono, disuelve la roca. Y este proceso se puede invertir en el interior de la Tierra para dar lugar a asombrosas estructuras cársticas. Las estructuras que ahora ven, se formaron durante un periodo galaciar en una cueva de Cartagena. En la actualidad, se encuentran sumergidas al haber subido el nivel del mar, como consecuencia de encontrarnos en una fase interrelacial. El agua que queda en la superficie, o la que consigue escapar del interior de la Tierra a través de una circunstancia, van dando lugar a las aguas salvajes y a pequeños riazuelos como el de la imagen. Si estos tienen entidad, buscarán fundirse con otros o desembocar directamente en un hermano mayor, en un río. A medida que va ganando entidad el curso fluvial, los desniveles van dando lugar a pequeñas cascaras. Y la unión va haciendo la puerta. Y la vida lo agradece. Y a más unión, más fuerza. ¡Suscríbete! Y no solo lo agradece la vida, también ha sido y sigue siendo aprovechado por el hombre. Han sido las carreteras de los navegantes, numerosos pueblos han sido plantados a sus orillas. Hoy suponen una fuente de relax y de disfrute de la naturaleza. Los ríos son sobre todo arterias vitales para la naturaleza viva en el interior. Su seno alberga seres vivos, muchas veces poco conocidos, hasta para los seres humanos que viven cerca de ellos. Como toda arteria, su sangre debe estar en perfectas condiciones para que todo el organismo pueda gozar de salud. Un río contaminado supone una fuente de insalubridad para las poblaciones cercanas y una alteración grave para todo el ecosistema del que forma parte. ¡Suscríbete al canal! A veces el agua no puede correr, queda estancada formando lagunas y lagos. Esta agua remansada atrae a gran cantidad de seres vivos de los más diversos grupos zoológicos. Entre ellos destaca nuestra ave cenis, el flamenco rosa. Buscan lo que para ellos es un manjar, pequeños crustáceos que constituyen su dieta principal y de las que obtienen el tinte con el que tiñen su plumaje. Aquí los vemos con su particular técnica de captura, removiendo el cielo con sus patas para extraer su alimento y poder filtrarlo con el particular pico específicamente diseñado para esta labor. Pero no están solos en este medio. Son frecuentemente acompañados por las cigüeñuelas. Algunas cigüeñuelas quisieran ser flamencos, pero no lo son. Al final, las aguas llegan al mar. La salinidad reinante las absorberá e integrarán. Los mares contienen más del 96% de todo el agua del planeta. Cuando su superficie se encuentra calmada, podemos atisbar la presencia de formas vivas que a veces se dejan entrever. ¿Y cómo nos ven estos seres submarinos? ¿Qué imagen les damos desde el espejo que separa ambos mundos? El hombre ha sido recientemente cuando el hombre ha invadido el reino submarino de la mano de su propia capacidad, manifestada en la tecnología y, sobre todo, en su ansia de explorar y de conocer. Y lo que ha encontrado le ha fascinado. Los científicos están de acuerdo en que la vida debió aparecer sobre la faz de la Tierra en el seno de los medios acuáticos. Era un mundo muy distinto al actual, el que se encontró el primer ser vivo. Es más, la vida tuvo que trabajar muy duro para hacer habitable la Tierra. Todo estaba en su contra y, sin embargo, emergió y venció. Los peces fueron los primeros vertebrados, totalmente ligados al medio acuático. Muchos de ellos viven en bancos de individuos. Para los pequeños peces, los bancos suponen una defensa frente a sus depredadores. Todos se mueven al unísono, como si de un organismo mayor se tratase. Esto desconcierta a sus cazadores, ya que les dificulta poder centrarse en un organismo al diluirse en el grupo. En este caso podemos observar un nutrido grupo constituido principalmente por pequeñas sobradas. Frente a los organismos que nadan entre los aguas, nos encontramos a los que forman parte del ventos. Es decir, aquellos que viven sobre el fondo marino. Las estrellas de mar rojas habitan los fondos no muy profundos de nuestras costas. Sus pies ambulacrales les permitan adherirse al fondo así como desplazarse sobre el mismo. El medio pelágico está formado por los que viven en aguas libres, generalmente desligados del fondo. La mayor parte de los que lo habitan nunca verán otra cosa que agua. Sin embargo, algunos de ellos hacen visitas ocasionales o regulares en busca de presas que habitan roquedos. Este es el caso de este grupo de peces limón. Se encontraban merodeando los límites de un fondo rocoso a la búsqueda de posibles presas. Muchos de los que viven sobre el fondo utilizan la técnica del mimetismo. Quieren pasar desapercibidos, confundiéndose con sus inmediaciones. Este rascacio, familiar del pez piedra, quiere ser una roca, para lo que imita el fondo y pasa la mayor parte del tiempo sin moverse. De esta manera, su comida les será servida a domicilio sin que pueda prever el fatídico destino que les espera. Aunque sin duda, uno de los maestros del camuflaje es el pulpo. Se trata de uno de los pocos moluscos que carecen de concha. Gusta de tener su hogar en oquedades de rocas que son delatadas por la presencia de concha vacía en su puerta. Estas conchas son los restos de antiguas comidas que aún tienen un gran valor, como oscuro o puerta. Es un animal muy inteligente y extremadamente curioso. En estas imágenes vemos cómo está continuamente debatiéndose entre esconderse o averiguar qué es esa cosa extraña que podría ser domestible. Algunos metros de la guarida del pulpo, un par de salmonetes palpan con sus barbillones en busca de comida enterradas en la arena. Una de las especies endémicas del mar Mediterráneo, es decir, que sólo podemos encontrar en esta zona del mundo, es la Posidonia oceánica. Aunque muchos la confunden con un alga, se trata de una planta superior, fanerógama marina, con flores y frutos. Como toda planta, necesita del sol para hacer la fotosíntesis. Por ello, su profundidad máxima es muy limitada, dependiendo principalmente de la transparencia media de las aguas. Podemos observar la flor de la Posidonia, algo cubierta de organismos incrustantes que han crecido sobre ella. Pocos organismos son capaces de alimentarse de esta correosa planta. Algunos erizos de mar y las alpas. Lo que estos peces están buscando no es la planta en sí, sino sus epífitos, es decir, los organismos que han ido creciendo sobre sus ocas. Las alpas forman bancos más o menos numerosos que se desplazan sincronizadamente para alimentarse. Aunque no siempre se desencuentan sobre Posidonia, especialmente cuando alcanzan tallas mayores. En las praderas de Posidonia podemos encontrar el bivalvo más grande del Mediterráneo, la nácra o la pinna. Pariente de las almejas y mejillones, la nácra vive sobre el fondo marino, clavando la parte puntiaguda de su concha en la arena. Mantiene sus balbas entreabiertas, generando una pequeña corriente de la que va filtrando su alimento plastónico. Volviendo a los organismos bentónicos, muchos de ellos vivirán permanentemente en el lugar en que se han desarrollado. Son los llamados organismos sexiles. Volviendo a la columna del agua, en la lejanía submarina, se divisan las sombras de unas figuras en formación. Son un banco de espetones, también conocidos como barracudas mediterráneas. Están cerca de la cúspide de la cadena alimenticia de los mares tropicales y templados. Gustan de concentrarse sobre los pináculos submarinos, especialmente cuando hay corrientes. La especie de barracudas de nuestras aguas no es tan peligrosa como su pariente del Caribe. Cuando son pequeñas, se concentran en calas, alejadas de peligros, entre los que se encuentran ejemplares de su misma especie, a la espera de alcanzar una talla suficiente que le garantice mayores ventajas. Momento en el que abandonarán los fondos someros en búsqueda de otro más profundo que le aporte mejores presas. En el sureste español, existe una laguna costera salada que constituye un ecosistema en sí mismo. Se trata del Mar Menor. La especie estrella del Mar Menor había sido el caballito de mar. De las dos especies que pueden ser encontradas en aguas mediterráneas, el caballito de esta laguna es el llamado de nariz larga, hipocampus racemosus. En estas imágenes podemos disfrutar de un solitario ejemplar, hembra juvenil. Los caballitos suelen permanecer cerca del fondo marino, agarrados con la cola prensil a alguna planta hualga. Realizan esporádicos de plazamiento, nadando con las disimuladas atletas pectorales. Por desgracia, es difícil poder observar caballitos en el Mar Menor. Una especie que hace unos años se caracterizaba por su abundancia, ahora se han vuelto muy escasas. Una especie emparentada con el caballito de mar es la aguja mula. Es como si hubiéramos estirado un caballito. Es un pez filiforme de sección hexagonal. Su epidermis dura al estar formada por placas óseas. Su longitud máxima es de unos 25 centímetros. Su hocico está aplanado lateralmente. Su diseño anatómico, coloración y comportamiento hace que parezca una hoja decimodocea. Por ello, se sitúa paralelamente, haciendo prácticamente invisible a sus presas plantónicas, que son sucionadas por su hocico que funciona como una pajita. En el Mar Menor, también existen especies que se han instalado recientemente procedentes de mar en lejanos. Son las llamadas especies invasoras. Este es el caso de la babosa de mar de Busatela. Vino a mediados del siglo pasado, procedente del Mar Rojo, y las condiciones de la laguna se presentaron como idóneas para su instalación permanente en la misma. Durante las grabaciones de estas imágenes, detectamos lo que podríamos llamar una procesión o migración hacia la orilla en las últimas horas solares del día. Poseen el cuerpo cubierto de filamentos, una estrategia para pasar desapercibidos al aparentar parte del fondo marino recubierto de algas. Sobre su cuerpo aparecen unos bellos ocelos celestes. Como consecuencia de las actividades realizadas por el hombre en las aguas del Mar Menor, ha cambiado en los últimos años su ecología. La concentración de abonos y otras sustancias químicas han supuesto una eutronfización de la laguna, manifestada especialmente en un alarmante aumento de la cantidad de planes. A raíz de esto, desde hace unas décadas, se instaló la medusa conocida como huevo frito, que forma verdaderos enjambres en los meses veraniegos. Estas altas concentraciones de medusas, lejos de ser un problema, son la solución que ha planteado el ecosistema para compensar las elevadas cantidades de plácton. Podemos entenderlas como verdaderos filtros que limpian el agua de estas pequeñas criaturas que, de otra manera, se descompondían en masa al final de su ciclo, aniquilando la vida en la laguna. Vistas desde un punto naturalístico, estos bandos de nadadores elegantes y rítmicos suponen uno de los grandes espectáculos de la naturaleza. A orilla de la laguna se acercan varias especies de aves esperando obtener su alimento diario. Un grupo especializado en este medio es el de los limícolas. Vuelve piedras y correlibos comparten su paseo gastronómico. Volvamos al mar de Mediterráneo. En estas aguas se producen comportamientos necesarios para la supervivencia de las especies. Podemos encontrar una gran variedad de formas en las que los organismos marinos se perpetúan. Una de ellas, grabadas en aguas cartageneras, la llevan a cabo unos peces que más bien parecen proceder de un arrecife de coral, los fredis. Como la mayoría de los peces óseos, poseen una frecundación externa. Cuando llega el momento del año marcado en sus instintos, numerosos ejemplares se reúnen en puntas del arrecife con una columna de agua sobre ellas de varios metros. Machos y hembras están pendientes unos de otros. Con frecuencia se forman grupos de ejemplares que empiezan a nadar de manera que cuando se sincronizan comienzan a dirigirse hacia la superficie. A los tres o cuatro metros del punto de partida, súbitamente se juntan más, aceleran la velocidad y en un quiebro liberan al unísono sus gametos, facilitando de esta manera su encuentro y fecundación. Algunas veces las concentraciones de peces tienen lugar con una causa bien distinta. Es el hombre el que las genera, en este caso el cebo colgado del antuelo, de un pescador en la fuente de atención. A finales de verano y principios de otoño, grandes bancos de pequeños peces se forman cerca de la orilla. Es entonces cuando se puede observar con más facilidad la belleza de los movimientos sincrónicos de cientos de estos vertebrados, como si de una compleja coreografía se tratase. Menos numerosos y de manera más permanente, las herreras habitan los fondos arenosos y someros. Los últimos rayos de luz del día parecen organizar una suerte de fuegos artificiales para avisar que está pronta la hora de los depredadores nocturnos. En pequeños grupos o solitarios, otros peces enriquecen la biodiversidad de nuestras aguas. Uno de los señores del mar lo constituye el atún. En algunos lugares se llama el duque. El atún de nuestras aguas es el atún rojo. Puede alcanzar los tres metros de longitud y más de 600 kilos. Su perfecta forma hidrodinámica y extraordinaria musculatura lo convierte en uno de los grandes nadadores del océano. Procedente del Atlántico, cada año el atún rojo entra en el mar Mediterráneo en grandes bancos para desovar. Los ejemplares alevines buscarán en el Atlántico aguas ricas en alimento. El atún rojo era muy apreciado por los fenicios y romanos que ya lo capturaban mediante las almas gravas, arte de pesca que aún se sigue utilizando en nuestros días. El atún rojo era muy apreciado las que se puede encontrar en otros bordes. que el alimento podrá traer en las aguas de la influences. Y el atún rojo era muy apreciado y los padrón. Ese es el atún rojo. Gracias por ver el video.